Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy, muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos. Como siempre nos encontramos con las familias, con ustedes que están del otro lado. Y sobre todo con nuestros queridos jóvenes. Y hoy estamos compartiendo con estos que vienen de la parroquia Virgen de Nazaret. Ellos vienen con esta linda propuesta de este grupo que existe. Calle y Cuaca mía lleva. Entonces, sobre todo de sus actividades, de sus propuestas, de su carisma. Eje, así se llama. Eje. Encuentro de Jóvenes en el Espíritu Santo. Así entonces. Muy bien. Buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿están dispuestos a conversar? Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar primero presentándonos, como siempre hacemos ahora en nuestro programa. Así la gente les va conociendo. Y sobre todo después vamos a ir hablando un poco de todo lo que traen como propuesta. Vamos a comenzar con las damas. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Tu nombre primero. Mi nombre es Inés Núñez. Soy actualmente la coordinadora del grupo. Actualmente estoy trabajando y estudiando. Estoy en la carrera de psicopedagogía. Psicopedagogía. Sí. ¿Con los niños? Sí, con los niños. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Y cómo estás con los jóvenes vos? ¿Con los jóvenes? Sí. Todos como niños grandes. Niños grandes. Pues se fusión lo ya enseguida como coordinadora. Sí, sí. Bueno, muy bien. Gracias, Inés. ¿Y vos querés tener club, no? Sí, club. ¿Badilan del club? Campeón. Campeón. Sí, Olimpia. Olimpia. De la primera. De la primera. Bueno, tu compañera, ¿cómo te llamás? Susy Rodas. Bueno, en este caso, en este momento no estoy trabajando. Estaba estudiando trabajo social. Y soy catequista de la parroquia Virgen de Nazaret. Ah, ¿en qué área de la catequesis estás? Confirmación primera. ¿Confirmación? Sí. A las cuentas. ¿En serio, bien? Sí. ¿Y cuándo jóvenes están contigo? Estamos entre 37, creo que sí. 37, ¿y le manejás luego a todo eso? Sí. ¿Cuántos catequistas son? Somos... O sea, en tu grupo, eres de 37. Sería como 7. ¿7? Sí. Se subdividen de nuevo. Totalmente. Ya. Bueno, ¿y vos tenés algún club, Susy? Sí, se podría decir que sí. Soy de Cerro, pero no es que sí, soy muy fanático. No, somos muy fanáticos. Y te callas, ya no hay que los hacer muy fanáticos si somos de Cerro. Para mí, ¿verdad? Sí, totalmente. Total. Yo no soy de Juan, yo soy más fanático. Pero aquí, te vas a chepotar. No queda otra. No queda otra, ¿verdad? Bueno, ¿y vos? Yo me llamo Miguel, Miguel del Valle. Sí. Soy abogado. Estoy trabajando en la oficina del registro civil, que funciona dentro del Hospital San Pablo. Y me encargo de las inscripciones de recién nacidos y demás. ¿En serio? Y hace mucho ya que soy abogado. Y desde el 2000, o sea, a fines del 2018 me recibo. Ajá, pues sí, hace poco. Hace poquito, hace poquito para todavía practicar y demás. Pero ya, nos manejamos en ese ámbito. ¿En serio? Sí. Muy bien, Miguel. ¿Y tu compañero? ¿Y tenés algún club, Miguel? ¿No tenés? Sí, por supuesto. La Peón de las Medias. ¿Ah, sí? Olimpia, ¿sí? Bueno. Yo soy Santiago Benegas. Actualmente estoy trabajando. Pienso retomar mis estudios de Ingeniería Agronómica. Ah. Sí, en la Universidad de Colombia. Y soy de Olimpia. Sí, ¿y por qué dejaste ahí tu universidad? ¿Para la cuestión plata? Plata. No, está así, así trabajo. No se pasa lo que me digan mucho, pero yo soy los jóvenes, lastimosamente. En este país todavía tenemos que estar así, ¿verdad? Donde tendría que ser la educación para todo. Gastamos en otras cosas, pagamos en cualquier cosa. En una empresa, aguinando en todo, de los políticos, etc. Y los jóvenes tienen que estudiar. Y bueno, ánimo, fuerza. Hay que ver cómo hacer para pagar. Hay que terminar. Sí. Hay que quedar por el camino. Bueno, entonces vamos a conversar con este grupo que se llama EGE. Y gustó y la genera, porque el EGE es el motor a ese. Y la genera, porque el EGE se da la vuelta, ya. Y entonces el EGE es el motor a ese, que no sea eso con ustedes. Bueno, vos sos la coordinadora de Gita, Inés. Y vamos a comenzar un poco contigo. Explicame un poco. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que significa esto de EGE, del Encuentro de Jóvenes en el Espíritu Santo? Bueno, EGE significa Encuentro de Jóvenes en el Espíritu Santo. Es un formato chileno. Está en Chile hace 37 años. En Paraguay tenemos hace 13 años. Y nada, somos un grupo, nuestro carisma es el servicio y nos encargamos de servir a los jóvenes. ¿En serio? Sí. ¿De Chile viene también? Sí, de Chile. ¿Y cómo nace ahí en Chile? ¿Qué es lo que es? ¿Y qué es lo que hacían? ¿Quién les entusiasma? Nuestro fundador es el padre José Luis Borbes, más conocido como el padre Pepe. Él, vamos a decirle que es un formato estadounidense que él agarró y trajo a la realidad chilena. El padre es psicólogo y entonces ayudó un poquito con el tema de la psicología para que los jóvenes puedan, vamos a decirle, conocerse. Y nuestro retiro consiste en el darse cuenta. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué es saber? Sí, en darse cuenta de todo. ¿De tu realidad? Sí, de la realidad. Bueno, ya que tenemos aquí un abogado que defiende viñas de EGE con Miguel, vamos a ver tu capacidad de abogado. ¿Será que en Paraguay siempre puede? Ahora nomás yo estaba reflexionando, nosotros en Paraguay tenemos así muchos grupos, yo estoy invitando a muchos, vienen de las iglesias, casi todos vienen de afuera. O de Europa, o de Brasil, o de Chile, ahora vienen de Chile, o de Estados Unidos, y todas partes vienen. Ojalá Paraguay va a ir estuviendo producido. Ahora yo quiero comenzar el grupo ñandés, ya la ñez, porque sea paraguayite, con espiritualidad paraguay. Bueno, defendeme ese caso, va, esa es defendeta. Yo estoy a favor de que hablo que llegue a sugi en Paraguay porque sea nuestro. Porque tenemos que, ah, porque es de Xeta, ah, porque es salesiana, ah, porque es franciscano. Me hago todo de afuera. Claro. Está bien, no estoy contra ningún carisma. Por supuesto. Porque sea, ahí cargo formación salesiana, no hay ningún problema. Pero digo, nosotros, algo. Yo nunca escuché, por ejemplo, aquí en Paraguay, nosotros comenzamos un grupo con los jóvenes. ¿Será que siempre nosotros tenemos que mirar hacia afuera y tenemos que estar invitando cosas? Lo que pasa es que, a mi modo de ver, de repente el paraguayo, por su idiosincrasia misma, se le hace mucho más fácil agarrar y adaptar que inventar. Ah, sí. El paraguayo es muy, a mi modo de ver, es muy reacio al ingenio, quizá, porque ve que hay algo más estructurado. De hecho, para muestra hace falta un botón. Todas las codificaciones, ya que vamos por el lado de que se llama, todas las codificaciones, por ejemplo, nuestro código civil, nuestro código penal, todos son adaptados de viejos sistemas de otros países. Sí, yo ahí vi. Ustedes están en el... Yo pensé que dentro de la iglesia nomás. Porque le critican tanto a la iglesia. O sea, a la iglesia le dicen, ah, no, porque viene de Roma, porque copia lo de Roma, etc. Y también nuestros códigos también... Claro, la mayoría, por ejemplo, el... Bueno, del derecho romano, luego, ¿cómo va a ser? Eso ya sabremos. Eminentemente romanista y del derecho civil, por ejemplo, viene, nuestro derecho civil actual viene del viejo, del viejo código de Belezarge, el argentino, por ejemplo. O nuestro código penal y procesal penal son un calco del arcaico o del anacrónico, si va del término. Código penal alemán o sistema penal alemán. O sea, yo creo que a nosotros muchas veces se nos hace más fácil, en lugar de quemarnos la cabeza, buscar la... Buscar nada más algo que ya está hecho. Y eso sí pega. Ahí va a leer la paraguayo parada. Ahí está. En eso estoy de acuerdo. Porque vos, por ejemplo, también los mecánicos. Eso me decían de la vieja generación. Yo también soy mecánico. Hay mecánicos, o sea, no puedo hablar mucho de acá. Pero verá que los mecánicos antes de esa vieja generación, que no le funcionaba a los agarrados martillos, o ya ponen a un tapita cuello, ya ponen a lo que sea, pues le vas adaptando. Así, así era. El gambuto provisorio eterno. Bueno, interesante, che. Bueno, eso no más, yo me estaba cuestionando aquí cuando Iné no me estaba presentando ya este carisma. Iné me estaba diciendo de Iné, pero no estoy criticando contra ustedes, sino que digo nomás después, ¿verdad? Claro. ¿Cómo hacer? En Paraguay lo tenemos que hacer. Y después queremos cardenales, queremos esto, y si nosotros no tenemos cosas nuestras, pues es imposible. Es imposible. Tiene que ser una iglesia viva, una iglesia creativa, una iglesia que hace surgir lo suyo. Ese fue nuestro problema, que alguna vez la gente pregunta el por qué, ¿verdad? No tenemos ciertas cosas. Bueno, estamos entonces así compartiendo con este grupo muy interesante, que ya enseguida nos van a dar más detalles sobre su carisma y sobre sus actividades. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Porque anochece ya, y hasta de Dios mío, porque temo perder las huellas, el camino, no me dejes tan solo, y quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo, perdóname, Señor, y quédate conmigo. Tú eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Porque anochece ya, y hasta de Dios mío, porque temo perder las huellas, el camino, no me dejes tan solo, y quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo, perdóname, Señor, y quédate conmigo. Tú eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, y alegre como soy, confío en que estás, y aquí siempre estarás. Tranquilo ahora estoy, y aquí siempre estarás. Porque este es tu lugar, en la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Entra en www.universidadcatolica.edu.py Inscribite en la sede que te quede mejor. Artes gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria, y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados. Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Cabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981-505036. Estudio Bíblico Modular. Ñandillera Ñe. El Games en Biblia. BE. Estudio Bíblico Modular. ավ led. F****. F scoopful. Fcc. F каж придki. monitored. Bet. Fregúr. sindaca. out. Fost лож composición. Fregúr. Estudio Bíblico Modular. Fregúr. Estudio Bíblico Modular. Tu estudio Bíblico Modular. Fregúr. Fregúr. O Pregúr worrybox. Fregúr. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo con el Grupo EGE, así se llama, Grupo EGE, Encuentro de Jóvenes en el Espíritu Santo. Ellos vienen de la parroquia Nazaret, ahí cerca de la terminal, ¿verdad? Sí, sí. En la parroquia País Vermín. En la parroquia Nazaret, bueno, nosotros siempre nos encontramos profesores de la universidad, el padre Fermín, tantos años y tantas experiencias. Bueno, entonces, jóvenes, yo quisiera saber un poquitito cómo es esto del grupo, ¿verdad? Cómo ustedes se conforman, qué consiste, todos estos detalles que ustedes nos pueden explicar un poco. A ver si comenzamos contigo, Susy. Sí, bueno, primeramente como grupo, nuestro objetivo es que el joven pueda amar y ser armonos, ser amado, mejor dicho, también ser y sentirse útil y por sobre todo que el joven pueda encontrar el sentido de la vida. Una de las cosas también es que se puedan reivindicar los valores de la familia. ¿Cómo ustedes, Susy, suelen hacer su publicidad? ¿Cómo hacen para que un joven entre, para que un joven conozca? Porque esto que sea amado y que ame, etcétera, etcétera, esos son ideales muy interesantes, ¿verdad? Y más todavía el joven, ¿verdad? Que está ahí, de la pubertad, la adolescencia, la juventud, ¿verdad? Siente esa necesidad. Claro, así mismo. En este caso, generalmente, le invitamos a los amigos, ¿verdad? Ellos observan, ¿verdad? Que nosotros somos un grupo a nivel. Entonces, eso como le llama la atención. Sí. Como experiencia, a mí, eso me llamaba mucho la atención, qué sé yo, en Pentecostés, en Pentecostés, en Pentecostés, en Pentecostés, ¿verdad? Sus dinámicas, todas las alabanzas. Y como que me llamaba la atención y dije, sí, yo quiero probar. Entonces, cuando viví eso, entonces, el otro joven también observaba mi forma de actuar. Claro. Entonces, como que eso iba avanzando, ¿verdad? Entiendo. Y también, bueno, empezamos así, buscábamos, le escribimos, le decimos, ¿por qué no venís al retiro? ¿Sabes qué? Te invitamos a un retiro. Eso se llama esa publicidad. Claro. O sea, primero entre ustedes, entre los amigos, y después entonces el testimonio. ¿Hace cuántos años que estás, Susy? Este 2 de junio va a ser un añito. ¿Un año? Sí. Ya. Bueno, pero tendrán que ir creciendo los dos a ver ya. Sí. Bueno. Y vos, este, mi amigo Santiago, ¿cómo es la cuestión? ¿Hace cuántos años que vos estás? Yo estoy en este julio, junio, mejor dicho, van a ser tres años. ¿Tres años? Tres años. Bueno, ¿y qué tal, Susy? ¿Y cómo te agarraron a vos? ¿Cómo luego te fuiste a parar en este grupo? No, ¿y qué es otra cosa para hacer? Y te explica el grupo. Sí, primeramente, mi hermana vivió el retiro. Ah, ¿tu hermana? Mi hermana. ¿Mayor llevó? Mayor. Vivió el retiro hace cuatro años y ella me solía decir, nada pues, tal cosa y todo eso y yo no me quería ir, no me llamaba tanto la atención. Después acá, Miguel, una vez se fue a mi casa, justo para visitarle a mi hermana y para invitarme y me invitó, me dijo, vamos pues y me fui y desde esa no me arrepiento de ver. ¿En serio? Sí. ¿Y ahí, hermano, el primero en el vamos o ya te fuiste? Sí. ¿Y la alegría que transmitían? Tres años, el tres años y se trabajó de repente y se van y dicen que son alegres. ¿Vos cuántos años que estás? Yo voy a cumplir tres años también. ¿Tres años? Sí. ¿Oye más o menos juntos, o no? Sí, entramos juntos. ¿En el mismo? Sí, en el mismo retiro. Ah, en el mismo retiro. Sí. Bueno, y como dijo Susy, nosotros, el eje tiene como objetivo principal reivindicar los valores familiares, que eso es lo que más se pierde, vamos a decirle, porque la mayoría de los jóvenes se encierran en su mundo, en su yo personal y muchas veces se olvida de lo importante que es la familia, ¿verdad? Y bueno, y nosotros, lo que hacemos primeramente es creernos el cuento de que nosotros somos una familia. Nosotros... A ver, a ver, creernos el cuento. Sí. ¿Qué más quiere decir eso? Y nosotros somos una familia, nosotros tratamos una familia. Sí, estamos prácticamente todo el día juntos, trabajamos juntos nuestras actividades, las que son, vamos a decirle, abiertas, son las adoraciones. Estamos también en Pascua Joven, Pentecostés, el precongreso también estuvimos trabajando. Y nada, como dijeron, lo que nos caracteriza es la alegría, ¿verdad? Es como si fuera que nosotros... O sea, nosotros cuando estábamos juntos estábamos luego felices. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Le agarramos por ese lado. Ustedes no están felices porque salieron de sus casas nomás y... No, no, no. Y con los amigos, aquí viviste, los grupos. No. Y con el papá y mamá que se queden allá. Mi hermano le echa pelota. De hecho que nosotros involucramos mucho de la familia en esto. ¿En serio? Sí. Este año, el 3 de enero, vino también un grupo paraguay que es M. Ya. Que es Encuentro de Madres en el Espíritu Santo. O sea, que tenemos involucradas también a nuestras comunidades. Encuentro de Jóvenes en el Espíritu Santo. Sí. Encuentro de M en el Espíritu Santo. La Madre. La Madre. Sí. De hecho que empieza con... Acá en Paraguay, lastimosamente todavía no tenemos. Pero algún día soñamos con tener, ¿verdad? Que empieza con Encuentro de Niños en el Espíritu Santo. Después va al Eje. Después va... Él escoge que es para jóvenes a partir de 24, 29 de edad. Después va al M y al Epe, que es Encuentro de Padres, ¿verdad? Y también hay uno que se llama M, que es Encuentro de Matrimonios. Ah. En Paraguay lo que tenemos es... Pero ya vas a tener doina. M ya da nena. Sí. En Paraguay lo que tenemos es Encuentro de Madres y Encuentro de Jóvenes, ¿verdad? Sí. Y sí. Y como te dije, trabajamos mucho en la familia. Nos enfocamos mucho en lo que es la familia. Los objetivos luego están más que claros. Reivindicar los valores familiares. Y nada, también los utilizamos para atraer a más o menos a los jóvenes porque nosotros no contamos sobre nuestro retiro. Es el factor sorpresa. Claro, la expectativa. Sí, la expectativa. Y eso que son, creo que también son así, los del movimiento familiar cristiano. Creo que así también son. Porque... Hay nadie, ¿sabes? Nadie realmente es una sorpresa. Sí, porque muchos nos preguntan qué Eje que es lo que es que ustedes hacen en Eje. Y nosotros, nuestra respuesta es, tenés que vivirlo, ¿verdad? Creamos en ellos esa curiosidad, esas ganas de querer vivir. Y no es negativo que te vengan a grabar a la televisión y que... No. Ya no va a ser más sorpresa. Ahí se encuentra contigo. No. A vos disto en la tele, que es la cosa que está. Yo no soy una sorpresa. Creo que eso es algo positivo. Ah, positivo. Para que sepan y felizmente. Sí, porque a través de esto ahora vamos a generar emociones de curiosidad. Más curiosidad. Sí, más curiosidad. Bueno, Miguel, me gustó aquí lo que dijo este Inés. Usted decía que ellos están reivindicando. O sea, ustedes, porque yo también era en el grupo. Sí. Reivindicando los valores de la familia. Mira que este es joven para los jóvenes en familia. Explícame vos, ¿qué es la valor? ¿Cuáles son los reivindicados? Bueno, nosotros somos muy conscientes de que una de las realidades de nuestra sociedad es justamente la desmoralización de los valores familiares. Y lo que nosotros estamos tratando con esto, por medio de nuestro retiro, además de los encuentros que solemos realizar para los que son miembros de nuestro grupo, ese compartir en familia que le llamamos, es tratar de generar conciencia de lo importante que es la familia, de reverdecer aquellos valores de antaño, de respetar a mamá, a papá, hacer caso. De repente, si es que alguno de nosotros ya tiene un padre de edad avanzada y está en posibilidad de mantenerle con su propio esfuerzo de hacerlo así. Tratamos de que la familia sea nuestro... Que la familia, digo bien, recupere ese primer puesto en nuestro orden de prioridades. Que sea primero Dios y después nuestra familia. Y eso se consigue. Se consigue, se consigue. Cuesta mucho. Porque como jóvenes muchas veces estamos expuestos a un sinnúmero de factores negativos, consumismo y demás. Pero yo creo que se puede y yo creo que todos nosotros quienes hoy formamos parte de esta familia es que somos la vía muestra de que así es. Que se puede. Bueno, entonces estamos hablando con este grupo de jóvenes que está viniendo de la parroquia de Nazaret, aquí en Asunción, cerca de la terminal. Ellos tienen la parroquia y se llama Eje, ¿verdad? Eje está haciéndose como sigla, pero es el encuentro de jóvenes en el Espíritu Santo. Bueno, están explicando que existe más también posibilidades, ¿verdad? Bueno, seguiremos hablando y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te llaman Dios y del Señor, te llaman Rey y Salvador, y yo me atrevo a llamarte, mi amor. Te llaman Dios y del Señor, te llaman Rey y Salvador, y yo me atrevo a llamarte, mi amor. Y yo me atrevo a llamarte, mi amor. Yeshua, Yeshua, tú eres tan lindo que no sé expresar. Ay, Yeshua, tú eres tan lindo. Porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñandellera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejui 1059, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular, Ñandellera Ñe. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. 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 Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino Para tu destino Ya no esperes más Porque este es tu lugar En la UC Para descubrir tu estrella En la UC Ven a descubrir tu estrella Entra en www.universidadcatólica.edu.py Inscríbite en la sede que te quede mejor Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Estamos volviendo en este domingo con jóvenes para los jóvenes en familia Compartimos con estos muchachos, con estas chicas que vienen de la parroquia de Virgen de Nazaret Están cerca de la terminal Ahí Fermín, un saludo también al Padre Fermín que está por ahí Somos colegas, nosotros en la universidad Bueno, este grupo EG El Encuentro de Jóvenes en el Espíritu Santo Ellos tienen aquí esto de que es necesario Dice un retiro Para formarse, para formar parte del grupo ¿Por qué esto Inés? ¿Qué es lo que se hace esto? ¿Por qué es importante esto del retiro? Bueno, es que desde el momento en que nosotros vivimos Desde nosotros le llamamos un vivir a la experiencia Desde el momento en que vivimos Es como que todos hablamos el mismo idioma Nosotros nos manejamos mucho con el lenguaje de los sentimientos Y como te dije A partir de ese momento vos formas parte de la familia Y también empieza una etapa de preparación Para que vos puedas entregar el próximo retiro a de más jóvenes Que empieza tu primera etapa En donde nos vamos preparando cada uno espiritualmente Y emocionalmente para el retiro Porque no es fácil, digo bien Entregar un retiro a otro joven Claro Susi, decime un poquitito Esto es la temática que dice darse cuenta Vale, mi opinión ¿Qué explicamos vos? Darse cuenta Sí, así como dice Miguel, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos Como zombis, vamos a decirlo, ¿verdad? Andamos por el mundo De repente no encontramos el sentido de la vida Y con este tema del retiro, ¿verdad? Tocamos ciertos temas así Que nos toca en el fondo del corazón, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta Especialmente del tema de la familia Ciertos valores O sea, trabajan un pozo de los valores Para darse cuenta Oye, ¿sabes abueloita? Sí ¿Quién sabe abuelo? Sí Increíblemente sí Increíblemente Por experiencia sí se puede decir Por experiencia propia O sea, entran en eso Disculpen, adornan Cambian Entonces O sea, es más bien como Hablame en el micrófono ¿Cuántos años vos que está en el grupo Miguel? ¿Por qué me preguntaste? ¿Por qué me preguntaste? Yo soy Yo vengo de la primera camada Primera camada O sea, ustedes son los fundadores No sé si es lo que fundamos O lo que fundimos, ¿verdad? Pero somos de la primera camada Yo estoy hace 11 años Y tres meses Y tres meses Bien contaditos ¿Cuántos días y hora hay que ver? Bueno, y mira vos Y este tema aquí Porque es darse cuenta Ese me gusta ¿A quién decís eso? Sí ¿Y esa panas a mío? Al joven eso ¿Y esa panas a mío? Nosotros en realidad hablamos de O usamos esa frase Que ya prácticamente a esta altura Es como un cliché De darse cuenta Porque el retiro Es más bien como un Nosotros lo planteamos Como un recorrido Por Como un recorrido introspectivo Si vale el término Es como ir Mirando Las distintas Las distintas fases del yo De cómo me desenvuelvo yo En los distintos ámbitos De mi vida Y de si lo estoy haciendo bien O sea, darte cuenta De lo que estás haciendo La concepción de que su vida Es muy difícil Con todo lo que uno va viviendo Con toda esa vorágine De sentimientos Es como que uno Termina por Por caer en cuenta Valga la redundancia De que De que Bueno Que la vida No está tan mal Como uno se había planteado En un principio Sino que por el contrario La vida es un aprendizaje Y bueno Y que los momentos difíciles Son necesarios Para poder crecer Santiago Decime un poco Sobre las comunidades Tienen vivo comunidades Ustedes aquí ¿Dónde es lo que tienen comunidades? ¿Dónde podemos visitarles? Conocerles Las comunidades activas Ahora mismo Están siendo La parroquia En la parroquia vieja En Nazaret En la parroquia De San Pablo Y Espíritu Santo ¿Dónde Espíritu Santo Aquí hacia San Vicente? España España Y Brasilia España y San Francisco Bueno Después el otro Ahí en Nazaret Y el otro En San Pablo San Pablo Así que está Soy de La Victoria Sí Ya Bueno Entonces es que Ahí hay posibilidades De ir De mirar De escuchar Etcétera Etcétera Y decime vos Susi Ahora te iba a preguntar Como a vos ¿Cómo es la cuestión De ustedes Dentro de sus actividades? Ustedes por ejemplo Se van también A un colegio Y no sé A un grupo No sé De un muchacho Que tiene 15 16 años Se van Entran como grupo Le dicen Nosotros venimos aquí A hablar A los pellezacuajan Más amigo Pellezacuajana Se van O no se van Recorren así Los colegios Sí Así mismo ¿En serio? Sí, exacto La catequesis Ah sí A ver En la catequesis Es donde más nos vamos Vamos a ir A mostrar ¿Qué quiere decir La catequesis? La catequesis Es la parroquia De confirmación ¿Pero es en tu parroquia Nazaret? Sí No, pero yo digo Me hacía mucho colegio Ah, en los colegios Yo quiero que ustedes Vayan a los colegios El Estado Por ejemplo Sí Ahí no Ahí En un colegio religioso Ya sabe Está el paquita Está la monquita Está esto Está los profesores Sí Y entonces ahí ya Es todo fácil Ya tienen su horario De catequesis Con un colegio El Estado Te va a ir Y no Ni rezan Sí Solemos recorrer También los colegios Que están cerca Vamos a decirle Cuando vamos a tener Un retiro Nos vamos Nos invitamos personalmente Los colegios Que habitualmente Vamos a decirle Que no vamos Son los Estela Maris Y Sáctil Nazaret O sea Los que están ahí Alrededor Las periferias Pero ahí son muchísimo Y Sáctil Vamos a decir ¿Tenés miles o no? Sí Estela Maris Andamos en un colegio Ahí del Estado Sí Donde nunca Y ahí hay de todo Lo que pasa es que De repente Como bien saben Todos acá Es muy difícil Muchas veces Poder entrar a los colegios Por la burocracia Que esto implica Porque tenés que llevar Una nota Que el sacerdote Te tiene que firmar Dos días Conos Tiene que ir Te quedar O sea Tienes que hacer Mil vueltas Para poder irte A hacer Pero ¿Quién lo que no te recibe? ¿El colegio O la iglesia Para permitir El colegio El colegio Nosotros No podemos quejarnos De nuestros sacerdotes Siempre tuvimos Siempre tuvimos Su acompañamiento Siempre tuvimos Su visto bueno Para actividades Para todo tipo de actividades Él siempre estuvo Estuvo con nosotros Bueno Yo le voy a contar Un secreto País de Amigos Era luego Ex-aluno salesiano Como joven Conoce bien Pregúntenle un poco Ahora De Don Bosco A pesar de que Él me iba a una decena Y yo Quiere negar un poquitito No Pero igual Nosotros Le voy a chistear Con eso ¿Entendiste? Bueno Pero eso Es lo lindo Querido joven Porque esto Bueno es fácil ¿Verdad? Y dentro De los objetivos También Y sobre todo Si uno le va a decir De verdad Al joven Es yeshacuanas Cualquiera te va a recibir Si vos te vas a ir Justamente Para decirle Che vengo a decirte Que yeshacuanas ¿Verdad? En tu casa En tus valores En tu trabajo En la vida religiosa En la vida De lo que Dios Te pide ¿Verdad? Bueno Y decime un poco Ya que vos sos la coordinadora Inés ¿Hay un antes Y un después En este sentido Que ustedes ven En los jóvenes? Sí Definitivamente sí Porque como dije En el momento De que vos entras Al retiro En el momento En que te vas Ya te sentís Parte de la familia Ya sos parte De la familia Y te ayuda Te ayuda Porque como dijimos Ya usamos mucho Esta frase De darnos cuenta Es como que Caemos en cuenta Y también hay una frase Que utilizamos En nuestro retiro Que es de San Juan Bosco Ya Y es No hay jóvenes malos Simplemente hay jóvenes Que no saben Los buenos Que pueden llegar a ser No me dijeron Que usan esa frase Ustedes Sí Usamos Qué maravilla Y eso es lindo Sí No hay ¿Cómo repetime vos? No hay jóvenes malos No hay jóvenes malos Simplemente jóvenes Que no saben Los buenos Que pueden llegar a ser Che Lo bueno que tienen dentro Claro Claro Y como dijo acá Mi compañera Susy ¿Verdad? Muchas veces Nos encerramos Y nos cuesta Y es como que Nos falta Un empujoncito Vamos a decir La verdad Nos falta ese De venir Vamos Yo te ayudo No estás solo ¿Verdad? Es como dice Nuestra remera También atrás Todos juntos Podemos cambiar el mundo También es nuestro lema Sí De que todos juntos Podemos en realidad Cambiar el mundo Y creo que Desde el momento En que entramos Lo que Lo que Intentamos Todos los días Incansablemente Es cambiar el mundo En realidad Muy bien Entonces Así estamos Compartiendo con estos jóvenes De No sé si es ¿Qué es? ¿Grupo o es movimiento? Movimiento Es un movimiento Sí De movimiento eje ¿Verdad? Encuentro de jóvenes En el Espíritu Santo Y queremos aprovechar También para agradecer Como siempre A nuestros Auspiciantes Porque gracias a ellos Nosotros podemos llegar A todas las familias También invitamos A otras personas ¿Eh? Dale Pueblo En que Mila Pueblo Vende bolsillos Y entonces Ayúden No para que nosotros Podamos también Hacer mucho bien A través de los medios De comunicación Estos encuentros Y sobre todo Estos programas Juveniles Que nos hacen entender Que hay jóvenes Que valen la pena Y que nos ofrecen Tantas cosas lindas Y como ellos Dicen ahí Detrás de la remera Decía ¿Cómo decían? Todos juntos Podemos cambiar el mundo Ahí está Todos juntos Podemos cambiar el mundo Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Ven y sígueme Y mar adentro Echale a tus redes Ven y yo te haré Pescador de hombres En tus palabras En tus palabras Echaré mis redes Dejo mi marca Y donde quieras iré Tú me llamaste Señor Por mi nombre Yo te seguiré Y solo aquí Señor Te seguiré Te seguiré Yo te seguiré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto Transformá tus sueños en hechos Upap Hacemos Fundación Ñandillera Ñe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Ñandillara Ñe Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Licenciada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Artes gráficas Gráficas Solano Solano SRL Para entusiasmarnos Juntos podemos cambiar el mundo Decíamos Bueno Vamos a comenzar un poco Santiago Queremos escucharte un poco A ver que mensaje le vas a dejar A tus compañeros y a otros jóvenes O a los papás también El mensaje que le dejo a los demás jóvenes Es que cuando tengamos algún retiro Que se animen Que todos estamos acá para ayudarles Y yo como O sea Personalmente Le digo que No se van a arrepentir Yo que estoy hace 3 años Le digo que Fue una experiencia única La que viví hace 3 años O sea Le tienes a Cuama Sí Le tienes a Cuama Qué bien Bueno Oye Susi ¿Qué nos ha sido así como mensaje Para los papás y los otros jóvenes? Sí También Le invito a todos los jóvenes Para que puedan participar En nuestros retiros En este caso Bueno Jesús Nos llama a cada uno Por nuestro nombre Y Una vez que Vamos a ese retiro ¿Verdad? Cada uno va A poder Expresar sus dones ¿Verdad? Cada uno va a saber En qué puede ayudar En qué puede aportar Entonces Eso le llena también El corazón A los chicos ¿Verdad? Y eso también Lo puede transmitir A sus padres ¿Verdad? Ver un cambio Yo en ellos Y Nada Para fortalecer Más que nada La comunidad Claro Porque ustedes son los valores En la familia ¿Verdad? Sí Bueno Y Miguel Hace ya 11 años Que estás con esto Ya tenés demasiado Mucho que decir Sí Tanto ya viste Tanto Tanta agua pasó Bajo el puente Se dice Ahí sí Es así Es así Y justamente Remontándome A la época En la que La que a mí me cupo Vivir la experiencia De ser parte De eje Yo lo único Yo lo único que puedo hacer Es recordar Y decir Que Lo que alguien Me dijo a mí Alguna vez A mí me dijeron Cuando yo viví Ese retiro Una persona Que hoy por hoy Ya no está Porque tiene familia Y demás Me había dicho En su momento Este puede ser El primer día Del resto de tu vida Y yo creo Que me habló Con mucha razón Con conocimiento De causa Porque yo Hasta fui catequista En su momento Antes de vivir Eje Y Pero mi fe Era como que Muy racionalizada Era como que Todo hacer por hacer Por inercia Por 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 pasatiempo Hasta Si vale el término ¿Verdad? Hasta si se quiere Digo bien Y Es que Es como que Le dio sustancia A mi vida Es como que Me permitió Reencontrarme Con Dios Poder explotar Mis dones Poder explorar Mis distintas facetas Y Yo Yo le invito A todos los jóvenes Que Como yo en su momento Buscan a Dios Desesperadamente Y que tratan De De reencontrarse Consigo mismo Y con Él A que se animen A vivir esta experiencia Vale la pena Muy bien Muchas gracias Miguel Y vos Inés Ya que vos sos coordinadora Ahí también tenés que decirnos Un poco A ver dónde Le van a encontrar A ustedes Cómo hacer Los números Le van a salir En pantalla Y le invitamos A que nos sigan También en la página Instagram Arroba Eje NASA Y nada Decirles que se animen A vivir esta experiencia Nosotros tenemos Retiro Todo el año Hacemos retiro Y nada Le esperamos a todos Espero que se queden Con la frase Que dijimos Y que cada uno Pueda animarse A vivir esta experiencia Y a encontrarse Consigo mismo Con Jesús Y por sobre todo Ayudarnos A cambiar el mundo Juntos Y quién le predica Retiro Así Son ustedes mismos Nosotros Dentro del movimiento A mí nunca me llamaron Por eso Pregunta Nosotros Como dije hace rato Desde el momento En que vivimos Eje Empezamos un proceso De preparación Para eso Nos vamos preparando Emocionalmente Espiritualmente Y logísticamente También Ustedes entonces Son los verdaderos Jóvenes Van a los jóvenes Claro Ustedes hacen Y dicen Claro Me van a sacar Mi nombre Y todo ya Además Nuestro retiro Es gratuito Así que no Hay dos En serio Y cómo hacen Para comer Y nosotros En ese tiempo De preparación Hacemos actividades Vamos a irnos Yo también Sí Es ¿Cuántos días Vamos a comer gratis? Dos días Dos días Sí Desayuno Media mañana Almuerzo Y en el año Cada cuánto Hacen Dijiste durante Todo el año Pero cada cuánto Cada mes Cada semana Cada quince Cada semestre Cada comunidad Se encarga De su fin de semana Como dije Nosotros en Nazaret El año pasado Tuvimos dos retiros En el año Todos en el año Sí Espíritu Santo Tuvo un retiro Y San Pablo También tuvo Así dos retiros ¿Y cuántos jóvenes Por ahí participan? El año pasado La verdad que Nos emocionamos muchísimo Un récord Y si vamos a decirle Tuvimos cien jóvenes ¿Cien jóvenes? Sí ¿Y cómo pagan todos Cien jóvenes? Todo bien La divina La divina Yo me había sumado Usted eche Bueno Entonces Gracias Inés Entonces nosotros Como siempre Cien jóvenes Para los jóvenes Nosotros terminamos Nuestro programa Con un pasaje bíblico Y el que a ustedes Les toca justamente De este capítulo 4 De San Mateo Principalmente Que son los primeros discípulos Darse cuenta Y esto es muy lindo Me gustó Esto que ellos utilizan Darse cuenta El joven necesita Darse cuenta Y utilizando también Esa frase de Don Bosco Espectacular Que el joven No es malo Sino que muchas veces No se da cuenta No se da cuenta Nomás De que tiene valores Y tiene potencialidad Pero Espectacular Dentro de su corazón Por algo Don Bosco Es Don Bosco Es un santo de los jóvenes Y bueno Nos dice así Mateo Capítulo 4 Del 18 en adelante Mientras caminaba Jesús A la orilla del mar De Galilea Vio a dos hermanos A Simón Llamado Pedro Y a su hermano Andrés Que echaban las redes Al mar Porque eran pescadores Entonces les dijo Síganme Y yo los haré Pescadores de hombres Inmediatamente Ellos dejaron las redes Y los siguieron Queridos amigos Querida familia Queridos jóvenes Esta palabra de Dios Hoy nos toca Una vez más Pero nos toca Al corazón Verdaderamente Porque es un Jesús Que sigue llamando Sigue caminando Y va pasando Por nuestras familias Por nuestras casas Y va mirándonos A los ojos Como está esa música Pescador de hombres ¿Verdad? Un Jesús Que camina siempre Esta es la actitud Y la característica Principalmente de Dios 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 que se hace carne Dios que entra Hoy queñan de pirebe Opeare coñan de Ya ye ye ya cuara En darse cuenta Justamente Porque Dios Es el que entra En nuestra historia Pero después Lo más elemental Aquí fundamental Fundante En nuestra vida Es que Jesús Una vez que nos conoce Y llega hasta nosotros Nos llama Para su seguimiento Por eso les dice Síganme Y yo los haré Pescadores de hombres Es decir Esa realidad En la que nos encontramos Nosotros Ahora el Señor Nos dará Una nueva realidad El Señor Entonces Nos dará Una nueva Identidad Todo lo que vos valés Como familia Como joven La riqueza La fuerza La potencia Que tenemos De nuestro interior Y es eso Lo que después Transforma al mundo Ellos tienenlo ahí En su camiseta ¿Verdad? En todos juntos Para transformar Este mundo Se puede cambiar Y eso lo vamos A cambiar nosotros Y bueno Así entonces Estamos concluyendo En el día de hoy Este domingo Un encuentro más Con ustedes Querida familia Jóvenes para los jóvenes En familia Así En sus pantallas En sus casas Reflexionando Y sobre todo Entusiasmándonos También con tanta Riqueza y carisma Que Dios nos ofrece A través De la juventud Muchísimas gracias Queridos Jóvenes El haber participado Aquí Y les invito A que sigan Siendo fuertes En esto Entusiasmen A otros jóvenes Vayan creciendo Y ojalá Lleguen a más jóvenes Entonces Lleguen a México De esa riqueza Y valor Que el Señor Les ofrece Y ahora Les vamos a dar La bendición final A toda la familia A todos los jóvenes Y a ustedes también Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y que la bendición De Dios descienda Sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y así entonces Concluimos por el día de hoy Jóvenes para los jóvenes En familia Nos vemos el próximo domingo Y que Dios Les bendiga A todos Hasta la próxima Chau chau Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de Chau 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 chau